¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Invocadores, hoy les tengo un vídeo sumamente distinto, ya que una copia de Project Cars 2 llegó a mis manos, gentileza de la gente de NVIDIA Latinoamérica, quienes me invitaron a probar el nuevo título de Slightly Mad y entregarles mi opinión sobre este. Y por eso estamos en este vídeo. Project Cars 2 es un juego muy diferente a lo que mis gustos automovilísticos estaban acostumbrados. No es un juego donde puedas tomar el control y acelerar hasta el fondo observando como todo pasa a tu lado y obtienes una victoria limpia, o un juego donde te encontrarás con persecuciones policiales mientras vas destruyendo la ciudad por el camino. Realmente Project Cars 2 es totalmente lejano esto, sino que Project Cars 2 es sin lugar a dudas el simulador de vehículos más complejo y realista que he jugado. Su gran variedad de coches te permite probar el suave manejo de un BMW o un Audi o los infernales motores que pueden tener un Ferrari o un Lamborghini. La variedad de autos es muy pero muy amplia y cada auto cuenta con una experiencia en sí mismo. Esta misma experiencia única sucede con las pistas. Nieve, ciudad, montaña, autódromos de NASCAR son algunos de los escenarios que te esperan. Cada uno con su complejidad de curvas o su complejidad para tomar ciertas salidas o simplemente la dificultad de las murallas que se apegan mucho a tu vehículo. A esto sumale el factor clima que puede ir desde un maravilloso día soleado que aumentará la temperatura de tus neumáticos hasta tormentas que dificultarán la visibilidad de tu partida enormemente. Incluso la inteligencia artificial de los oponentes se vuelven factores impredecibles que pueden transformar tu carrera en cualquier dirección. En el apartado de sonido y efectos el juego brilla por sí solo. Aprovecha toda la potencia de las más poderosas gráficas para un realismo único. En cuanto a efectos, destellos, brillos de los autos simplemente son detalles maravillosos. Y en cuanto al audio, cada auto ruge de una forma única. Puedes sentir la diferencia de autos sumamente pesados con motores grandísimos a autos muchos más livianos. Puedes sentir tal cual gracias al sonido virtual 7.1 cuando un auto te adelanta por derecha o izquierda. Sin duda un factor importante para que el juego sea tan inmersivo es el factor audio. Han hecho un excelente trabajo en este punto de vista. Todos los factores nombrados invocadores se juntan en una experiencia de juego sumamente inmersiva al momento de manejar un vehículo. En momentos compré el kart 2, me había atascado y ajustando detalles de mis controles para solo poder hacer una curva sin que el auto se estrellara en el muro. Así de realista es el juego. Sin duda aquellos que puedan disfrutarlo en realidad virtual sumado a un volante, vivirá una experiencia mucho mejor de los que disfrutamos del juego en control. E incluso su modo carrera o modo historia permite sumergirte mucho más desde el punto de vista de un piloto. Comenzar con karts o antiguos autos de carreras, ir ganando prestigio, ir ganando dinero, firmando contratos y mejorando diferentes aspectos hasta llegar a las 100 migas de Indianapolis son una de las muchas opciones que te permite este juego en el modo solitario. Todo esto acompañado de repasos históricos sobre grandes corredores como el brasileño Senna, que otorgan mucho más realismo y cercanía al juego. Finalmente invocadores, tenemos su modo online que sin duda es sumamente divertido. Competir contra otros jugadores, ver cómo fallan en las mismas curvas que tus, torneos online o un sinfín de opciones para que el multijugador sea muy absorbente y te entregue muchas pero muchas horas de juego. Finalmente invocadores, mi conclusión respecto a Free It's Car 2 es que es un gran título. El juego es absorbente y inmersivo y audiovisualmente está mágicamente construido. Eso sí, si eres novato en este tipo de juego, sufrirás bastante hasta tomarle el ritmo a la complejidad de estos simuladores tan realistas. Pero es solo cuestión de tiempo y de ir probando y ajustando los controles hasta que tú te sientas cómodo o hasta que sientas que puedes dominar el auto específico que estás manejando. Para el epílogo de este video de invocadores, la gente de NVIDIA ha mandado una copia de Free It's Car 2 para ustedes, para sortearla. Y para participar solamente deben escribir el hashtag NVIDIA Free It's Car 2 en los comentarios y ya están participando. El ganador será anunciado en un stream que realizaré el día viernes en mi canal de Twitch y además responderé su comentario confirmándole que es el ganador para poder contactarme con él. Y así, obviamente, hacer entrega del juego. Así que, como siempre, invocadores, espero que este video les haya gustado. Si es así, dejen sus suculentos y su guis, truques y likes. Y como siempre, yo soy Lespec y nos vemos hasta la próxima. Bye.